Siempre confiar y siempre creer que esto se puede remontar ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y amigos y amigas, estamos en el mapa de territorio y remoto jugando con Doc La verdad que me condía bastante jugar con este personaje Así que, aquí estamos, amigos y amigas La verdad que acabo de llegar a mi casa y digo, tío, me quiero poner a grabar R6 ¿Por qué? Porque aparte de que no tengo partida para hoy Pues me apetece, así que vamos a darle caña Voy a apagar el móvil que lo había dejado encendido Si quieres, vamos a poner una cámara aquí, gente ¿Me puedo subir a este sofá? No me puedo subir... Uy, es que quiero poner una cámara ahí, la verdad Me cundiría bastante poner una cámara ahí Bueno, la vamos a poner aquí ya que puedo mover la cámara y todo eso Es que me gustaría ver la zona de esto Bueno, la vamos a colocar aquí, gente Al final, como puedes mover ahora la cámara blindada, es la polla, ¿sabes? Bueno, gente, vamos a ver qué podemos hacer Va, estamos con Doc, vamos a darle caña Y como digo, mapa de territorio remoto El rework de Outback Que la verdad que todavía no sé dar una opinión como tal De si me gusta o no Fíjate lo que te digo Lo he jugado tan poco Que no sé qué deciros, gente, la verdad Por cierto, esta ventana da para baño Así que la vamos a reforzar a estas paredes Buen tiro Porque me pueden matar fácilmente, amigos Me pueden matar fácilmente Estamos grabando Estamos haciendo todo Me encanta Ojo con las escaleras, chavales ¿Vale? Ojo piano Aquí no tenemos rotación Esto no me gusta nada, ¿eh? Hay una persona... Ah, vale, es el Kafka, ¿no? Vamos a chapar esto Ya que estamos ¿Vale? Nos quitamos un sitio por donde nos puedan piquear Y poder matar fácil Vale, perfecto Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos Que han abierto Vale Tenemos una persona allí en toro, ¿eh? Ojo con eso Le he pegado un poco, pero... Vale Esa es As Nah, la de... La de toro me ha reventado, gente La de toro me ha reventado No me lo puedo creer Vamos, amigo Te la haces Fíjate que lo sabía, ¿eh? Que me iba a venir por toro Pero es que esa As Me ha vuelto completamente loco, la verdad Me ha vuelto completamente loco Bueno Falta la Maru que está tocado Y otra más que no sé dónde está, amigo ¿Vale? La tiene, ¿eh? Yo creo que... Ay, Nastra Le ha hecho Walvan Bueno, gente No pasa absolutamente nada La verdad que, bueno Me he distraído Sinceramente Me he expuesto muchísimo Bueno, a la puerta esta de patio Como lo queráis llamar Pero bueno No pasa nada, amigos No pasa nada, la verdad Es lo que hay Primera partida del día Permitidme que fallo bastante Pero bueno Es lo que tiene Sinceramente Bueno, quiero ir a la zona de la bandería de nuevo Vale Pues yo voy a volver a jugar con Doc La verdad Porque no me ha gustado como en... Bueno, como me he posicionado A donde estaba jugando La verdad que no me ha terminado de gustar Así que vamos a volver a jugar con Doc Y esta ronda Sé que sí va a salir bastante, bastante bien Tío Es que me ha rayado mucho Cuando ha entrado la A Ha entrado dentro de punto Y digo Hostia A ver si me da tiempo a pillarla Mientras se está subiendo las escaleras Pero en el momento que me... En el momento que yo He dicho Hostia Se ha metido dentro Dentro del punto Eh... Claro Estaba expuesto para la zona esta de patio Y me ha matado la... La... Estaba claro que iba a rotar ¿No? Pero bueno F al final Es lo que hay amigos Vale De hecho Podríamos poner una cámara aquí Gente Podríamos poner una cámara aquí Que esta cámara diría que no es mala ¿Por qué? Porque puedes ver la zona de... De... De toro un poquito Exactamente Puedes ver un poquito La zona de toro La verdad A ver ¿Hay que un dron? Vale No sé dónde se ha metido ese dron Ah Perfecto Estaba ahí Jaja Estaba ahí el dron Perfecto Vale Pues vamos a reforzar esto de aquí Chavales Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a reforzar también la pared esta Eh... Que da para la... La bomba de B La verdad Porque si no Pueden joder desde la ventana Esta pared de aquí Perfecto Me gusta Es que esta zona de la bandería No me termina a mí de gustar mucho Eh No te voy a mentir A ver No me termina a mí de llamar mucho la atención Eh Aparte Esta gente no reforza Absolutamente nada Así que vamos a ver Cómo podemos ganar esto Amigos y amigas Está complicado Está complicado Pero confiamos La verdad Confiamos Nos hemos despistado muchísimo En la ronda anterior Chavales Nos hemos despistado bastante Ahora Vale A ver si me puedo llevar a alguien aquí A ver si tengo suerte Vale Ok Vamos a aguantar Vale De momento No veo a nadie aquí Vamos a dronear esto Ahí tenemos una persona en esto Ok Marda Vale La otra la tengo aquí fuera Ok Está dentro de baño Está dentro de baño Está dentro de baño Vamos a mirar cámara No veo nada en cámara Mala 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 Nadie Vamos a seguir mirando cámara Nadie Vale Estabas bien ahora mismo Tenemos a la voz aquí Estoy en una mala pose No me termina No me termina Huerta Vamos Que buena Gente Si señor Si señores Soy hoy picantón La verdad Es que Vengo hoy con ganas de Resellio Tío Me apetece mucho Pillarme la mp5 De doc Porque es que Sinceramente Tío La mp5 Con la mira 1.5 Me vuelve loco La verdad Es un arma que me encanta Y sinceramente Está bastante Bastante guapa Así que chavales Vamos a darle caña Solo un palillo Crack Gracias Si señor Amigo Un saludito Gracias Si señor Grande Que grande Que grande Si señor Bueno gente Vamos a intentar ganar esto La verdad Parece ser que Tengo unos españoles En mi equipo Oye Un saludo tío Esperemos Que bueno Tengáis en esta partida Del canal Porque eso significará Que ha salido bastante Bastante y bien De momento Primera ronda Que sinceramente Me he pensado incluso En parar ya el vídeo Pero tío Voy full confi Sé que voy a jugar Bastante bastante bien Así que vamos a seguir grabando Venga va Vamos a darle caña Vamos a ver Que podemos hacer Lo primero que todo Vamos a reforzar La zona esta Que da para la zona De futbol Perfecto Me gusta Nice Vamos a reforzar También toda la pared Que da para la zona De tono Que eso siempre se puede reforzar Hasta en el antiguo Mapa de outback Perfecto Vale Vamos a reforzar Todo esto Es full necesario Tenemos que abrir Bueno tienen que abrir Exactamente El smoke ya lo está haciendo Perfecto Abriendo rotación Entre el garaje Y la zona esa de eléctrico Me gusta Espero que las dos paredes De eléctrico Estén reforzadas Así que bastante Bastante bien Ok Me encanta Como se ve la gente Que juego poco Detro de seis Y que cuando me metan Detro de seis Literalmente es solo Para grabar Esto es una locura Bueno vamos a poner esto Por aquí Me gusta Lo dejamos ahí Ya puesto Vale Y esto es haberle forzado ¿Verdad? Me encanta Chavales Vamos al lío Venga va Vamos al lío Que esto acaba de comenzar Que esto acaba de comenzar La verdad Me gusta Vamos a jugar un poquito Agresivo inclusive Vamos a motivarnos un poco A ver si Vienen por aquí Y se los puedo explicar un poco Aunque esta gente sube rushear No me gustaría a mi Que me viniesen de abajo Mira han abierto ya La zona de eléctrico Vale Ok Lo tenemos uno a la derecha Tenemos uno a la derecha Tenemos a bastante gente Fuera de garaje Vamos a ayudar Cuidado con garaje Chavales Vamos a mirar un poquito De cámaras Tenemos gente Bastante gente En la zona de garaje Fíjate Parte derecha Le hago prefer y lo mato A ver Toma un segundo Quiero ver donde está el pago Vale Ok Ahora mismo Si salgo no me lo cargo Sería bastante Bastante De dar Salir Bien Vale Ok Muerto Perfecto Me encanta Vale Vamos a mirar ahora Acá para la blindada Chavales Vale Ok No me gusta esa mía No me gusta esa mía Vale Tengo uno en eléctrico Lo teníamos amigo Don Majo Por Dios Me llego a cargar a Don Majo Y la teníamos Me llego a cargar a Don Majo Y la teníamos Don Majo Por favor Bueno no pasa nada Chavales Vamos a ver si esta partida La podemos remontar La veo bastante complicada Nos han matado bastante rápido No se como nos han matado Sinceramente Pero bueno La veo bastante Bastante complicada De remontar Pero oye Nunca Nunca nos rendamos Porque esto Se puede dar la vuelta todavía Esto puede cambiar Y esto como digo Acaba de comenzar Realmente Vale Así que vamos a pillar dos El arma de Zermite Me apetece jugar con el arma de Zermite Así que vamos a ver Que tal sale Vamos a jugar con Osa La verdad que llevo tiempo Sin jugar con Osa Y me apetece bastante Así que chavales Vamos a dar de caña Y vamos a ver Que podemos hacer Supongo que irán Para la zona de lavandería Así que veremos Veremos a ver Como me las apaño Para ver por donde entro Porque lo más lógico Sería entrar por la zona de toro Y ver ya Bueno Por donde vamos Por donde podemos hacer rotaciones Etcétera Etcétera Vale Pero lo más lógico Sería pusear la zona de toro Veremos a ver Que podemos hacer Amigos Veremos a ver Que podemos hacer Me encanta Ok Vale pues si Efectivamente Esta es la zona de lavandería Vale No vamos a suicidar el drone Porque ya sabemos Donde está Ok Vamos a dejar el drone Aquí fuera Podríamos entrar Incluso por esta zona Podríamos entrar Incluso por esta zona Por la zona de parque De patio Perdón Y ver un poquito Como está el temario A lo mejor Ojo porque pueden hacer Spawn pick Inclusive Vamos a ver Vamos a ayudar Cuidado Diría que Han abierto alguna puerta Pero no es ninguna De estas Vale me encanta Ok pues Entonces por aquí No están haciendo Spawn pick Creo que esa granada De impacto Ha sido Pues para hacer una rotación Simplemente Así que bastante Bastante bien Vale perfecto Recompemos esa cámara Vamos a llevar Cuidado igualmente Con los spawn pick Amigos No queremos Comernos O no me gustaría Comerme Ningún spawn pick La verdad Ojo también Con esa ventana Porque pueden salir Ahí Y hacer bastante Bastante daño Pero bueno Vamos a ver Como está la zona de patio Va Vamos a ver Como está esto Vale Tiene narunis No tiene reforzado Curioso Curioso tema Y tenemos a una persona Por aquí Ok Bala Tengo una a mi derecha Tengo ahí también Una cámara Una Una menos Hay que ver gente Si no vienen Para atrás No me gustaría Que veniesen Para atrás No te mordro Estoy jodido Estoy bastante jodido Vamos a hacer esto Escudo talón preparado Mala Eso fuera un poquito De igual Una de garaje Eso No Como fallo tanto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre de dios Simplemente me quería Quitar al romer Que era el único Que me podía molestar En esta ronda Tío Es que Sabes que pasa Yo quiero tener la ronda Cuando juego solo La ronda Quiero tenerla controlada En el sentido De que quiero saber Por donde están En todo momento Donde puedo creer Que pueden estar Los defensores Que pasa Si yo tengo a una persona Por atrás Romeándome Como era el vigil Y no se donde está En cualquier momento Me puede pillar a la espalda Y matarme Entonces si yo no me cargo Al warden Ese tío Me puede joder En un futuro Sabéis Y he ido a por el warden Porque ya sabía Donde estaba El problema ha sido Que se ha movido Y se ha ido Para fiesta No se como ha corrido Tanto De verdad Yo me he pensado Que lo pillaba en garaje Ya directamente Pero tío No ha sido así Ya el pavo estaba En la zona de fiesta Tío Nos ha jodido Bastante eso Nos ha jodido Bastante eso Chavales No tenemos el defuser A ver Si que es cierto Que nos podríamos Haber abogado Unas cuantas muertes Que hemos tenido En mi equipo Como por ejemplo La muerte de la kill De la kill Digo yo La muerte de la twitch La twitch No debería haber muerto Es lo que me ha dicho él Le podría haber tirado Una granada En cualquier momento Y esa persona No tenía posibilidad Ninguna De llevarse A uno de nuestro equipo Pero sinceramente No he caído No he caído Porque veía al pavo Jugar muy agresivo Y digo vale Se la va a llevar puesta Pero bueno De un prefer de esos Que ha hecho tontos La aruni Pues se la ha pegado A la twitch Entonces si que es cierto Que le debería haber tirado Una piña directamente Aunque Supiera que estaba En una zona Piqueando muchísimo Y todo eso Pero bueno Realmente No he caído No he caído La verdad que no he caído Sinceramente Pero bueno He hecho la refraja Así que está bastante Bastante bien Fíjate que lo había hecho Todo bien Me había cargado al ramer Que era el vigil Sabía donde estaba El guarden Más o menos Me suponía donde Podrían estar Los defensores Que estaban dentro De punto Dos personas Lo más seguro Es que hubiese Una persona en piano Y otra persona Estuviese por la zona De literas O por incluso La misma bomba De la bandería Pero quería cargarme Al guarden Porque era el único Que podía joderme La ronda Sabes lo que te quiero decir Pero bueno Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Porque yo lo que quería Era querer cortar De la zona de garaje Me pensaba que se iba A quedar más tiempo En la zona de garaje Peleándose con la nomad Pero no El tío se ha ido Directamente para la fiesta Y me ha ganado En la posición Cuando yo se la quería Ganar a él No Yo era La persona Que le iba a pillar Rotando Sin embargo El guarden Me ha pillado a mí Rotando Yendo a por él ¿Entendéis? Entonces No debería haber pasado eso La verdad No debería haber pasado eso Pero bueno Igualmente No pasa nada amigos Es lo que hay la verdad No se puede pedir mucho más Vale Estar en la zona de garaje Me gusta esta zona La verdad Me gusta esta zona Vamos a bronear Vamos a ver Qué podemos hacer Tenemos una persona En principal A ese pavo Nos lo podemos cargar Súper rápido A ese pavo Nos lo podemos cargar Súper rápido Buena Buena kill Tío Sí señor Vale Ok Vamos a Vamos a entrar por aquí Diría inclusive Vale Tenemos uno más aquí Mando Milagro No Estaba muy tocado Tío Me tendría que haber cambiado Al arma principal No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Qué putada No he sabido Reaccionar Ante a esa situación Amigos La verdad Que he paniqueado No voy a mentir He paniqueado Bastante Tío No he sabido Llevar a esa situación Lo siento Es lo que hay Vale Vamos Confío en mi equipo Cuatro para dos Amigos Va Vamos que esto se remota Y esto se intenta ganar Tú Ojo Tres para dos No vayamos a perder esto Por favor No vayamos a perder esto Espérate que esto todavía Lo perdemos Futaba canon Futaba canon Me cago un poquito En tu puta madre Futaba canon La verdad Vamos nomás Confío en ti Ahora mismo estás entrando Bueno pues ya no vas a entrar Moro Es que si vas haciendo ruido Y droneando Como un pushy Pues la verdad Que se te complica Cero Sinceramente Vamos amigos Ahora mismo lo tienen Bastante bastante complicado ¿Por qué? Porque el guardia Lo ha visto Lo ha visto En una estantería A su derecha ¿Puede ser? ¿Le he visto el hocico? ¿Puede ser? ¿Le he visto la frente esa Con las entradas Que me lleva el guardia? ¿O le he visto un pelo del biote? ¿Puede ser? No No estaba ahí Vale me he confundido La verdad Es que ahora mismo Lo tienen bastante bastante complicado ¿Por qué? Porque literalmente La posición la tienen ganada Los defesores ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno La verdad que el guardia La verdad que el guardia No Vale Pues espérate Porque esto lo ganan todavía Espérate Porque esto lo ganan todavía No me lo podría yo creer No me lo podría yo creer La ganan 100% la van a ganar Chavales 100% la van a ganar Sí señor Esto es ronda para nosotros Uy La has cagado colega La has cagado colega Eso era free kill Brother Buena Vamos Vamos que esto se remonta Vamos que esto se remonta Sí señor Amigos Va Venga Vamos a intentar ganar esto La verdad El vídeo va a durar bastante Pero me suda la polla Esto Hay que ganarlo Y nosotros Vamos a jugar Con la P DW ¿Por qué? Me apetece La verdad Vamos a jugar con No sé Con la P Vamos a dar de caña Me apetece jugar Con este arma No perdón Con Jackal no Vale Perfecto Vamos al lío amigos Venga va Vamos a ver Que podemos hacer Tú Esto hay que ganarlo Esto hay que intentar Remontarlo Por lo menos que no sea Porque Porque lo hayamos intentado Así que chavales Vamos al lío 7 segunditos ¿Dónde pueden ir? Supongo que irán Supongo que irán A la zona de A la zona de De fiesta Arriba Tenemos un ace Bastante Bastante bien Podríamos entrar Por tiburón Vale Como ha hecho el Jackal En nuestra ronda Cuando estamos nosotros Defendiendo Podríamos entrar Por futbolín Garaje Lo veo complicado Entrar por garaje En el nuevo garaje Lo veo bastante complicado ¿Por qué? Porque son dos plantas Si quieres entrar Por abajo El garaje Lo llevas bastante Jodido ¿Por qué? Porque te pueden Holdear desde arriba Y es muy fácil Que te maten Desde arriba Y muy complicado Que tú mates Al tío Que te esté aguantando Ángulo desde arriba Así que yo creo Que lo mejor ¿Van a ir aquí abajo? ¿Van a seguir Yendo aquí abajo? Yo creo que no ¿Van a ir arriba a fiesta ¿Verdad? Exactamente Vale Van a ir arriba a fiesta Yo creo que lo mejor Va a ser pushear Por patio Por tiburón Directamente ¿Vale? Tiene aquí un vigil Vamos a llevar cuidado Porque pueden hacer spawn pick Pero yo creo que lo mejor Sería ¿Ojo? Vale Se va Se va El tío se va El tío se va Vale Perfecto El tío se va Perfecto Cámara de rueda Esta cámara Voy a romperla Yo ahora Perfecto Vale Disparamos un poco A ver si Bueno Hubiese suerte ¿No? Pero Eso se complica Ah no Están en dormitorio Tú No me lo podría yo Creer Vale pues Entonces esto Cambio corto La verdad Vamos a ir directamente Para el punto Porque es que Entrar yo solo por aquí Es lo que me ha pasado antes Al final cuando no tienes la información De donde pueden estar Los gamers Está jodido Vamos a llevar cuidado Con esta ventana aquí Vamos a llevar cuidado Con esta ventana aquí Vamos a intentar entrar Por esta misma puerta Yo creo Pero hay que llevar cuidado Con atrás Recordemos que hay mínimo Un gamer Que es el vigil Ojo Vale Si donde está ya uno Cubridme Que recargo Vale Ok Vamos a aguantar ahora Porque ahora Los gamers Van a mor Y si te pasamos Voy a provocar Mirar Vamos a seguir Deneando Hay que haber cuidado Con la ventana esa La ventana esa Me da bastante miedo Vale El vigil Lo tenemos en la excepción Lo más seguro El vigil Lo vamos a tener En la excepción Lo más seguro O me venga Por la excepción Vale Tengo a una persona En baño No hay nadie Vale Vale Entramos Avantamos Yo no voy a reanimarlo Me da pereza Puerta 1 La otra puerta Tienes que seguir En principio Lo tenemos Amigos Me encanta Bueno Chill Vas a tener que entrar Tú Buena Nice Le he visto Te he visto Te he visto El bracito Te he visto El bracito Colega Que buena Si señor Vamos chavales Que esto se gana Vamos chavales Que esto se gana Confío plenamente En mi equipo Confío plenamente En mi equipo Somos muy buenos Somos bastante Bastante buenos Venga va Confío plenamente Sinceramente Confío bastante Bastante En mi equipo Vamos a pillarnos El arma de Thermite Me veo más confiante Con el Más confiante No Me veo más confiado Con el arma de Thermite Así que vamos a ir Con Osa De nuevo Y vamos a ver Que podemos hacer Donde pueden estar Amigos y amigas Lo más seguro Es que vayan Para la zona De la bandería Vale Ya que es La zona Que han ganado Al principio Y que por supuesto Pueden elegir ahora Porque hemos llegado A la porba Vale Al 3-3 Vale Así que pueden elegir Cualquier sitio Que ellos quieran Van a elegir la bandería Porque ha sido El único sitio Que han ganado En defensa Así que lo más seguro Es que sea la bandería ¿Qué hacemos ahora? Es la pregunta Pues buena pregunta ¿Por qué? Porque no tenemos Bridger Solo tenemos Un Maverick Entonces Las dos paredes Estas de aquí Va a estar Complicadas Abrirlas Y entrar por ahí Vale Va a estar Bastante Bastante Difícil Bien Va a estar Bastante Complicado Podríamos Entrar Por Las escaleras De abajo También Por esa ventana Es imposible Entrar Os lo digo Por la ventana Del pasillo Más de lo mismo Podríamos hacer Un poquito De daño Por esta ventana De punto Que esta ventana De punto Es muy Muy caliente La verdad Vamos a ver Que hacemos ¿Vale? Vamos a ver Que hacemos Yo he lo esponeado Aquí en gasolinera La verdad Que me daba igual Por donde he lo esponeado Hay que llevar cuidado Porque pueden hacer Spamping Cojones ¿Vale? No hacen Spamping Abajo No hacen Spamping Aquí en garaje Bien Perfecto Ok No hacen Spamping Aquí tampoco Vale Voy a hacer Un pequeño Prefer aquí Por si cuela Cuela Vamos a meter Inclusivo Un drone ¿Vale? Por si cuela Cuela Ojo Ok Quiero ver Cómo está El temario Por aquí Sin meter Mucho El drone Uy 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 Estáis Todo muy Limpio ¿No? Ojo Ojo Que no podemos Meter Ojo Gente Ojo Que me meto Por la ventana Más conflictiva Literalmente Me lo meto El Cedax Está en nuestras manos Chill 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 Malo Chill Que el punto Ya le hemos abierto Chill Ja Está atrás Tranquilo amigo No te pongas nervioso Vale Va atrás No se vaya No se vaya a meter Hay que le mora Perfecto Ojo Toro Atrás No hay nadie Mirando atrás Vale Ahí está delante Está en la zona De Toro Perfecto Buena Chavales Ah no Todavía no Todavía no hemos ganado Tranquilidad Tranquilidad Pablo Tranquilidad Y que queda una ronda Como hemos abierto punto Dios Como hemos abierto punto Como me gusta Buah Y sabéis que va a ser lo mejor No en verdad no Quería cerrar con el nuevo personaje Pero voy a cerrar con Doc Porque me apetece muchísimo Jugar con Doc Amigos y amigas Vamos a ganarle Por donde más les duele Que es En su propio punto Que les acabo de abrir el culo De una manera impresionante Así que vamos a ganarle Justo En la zona que han perdido Me voy a quedar En la bomba Controlando En la bomba esta de piano Controlando la zona de futbolín Para que no me hagan Lo que yo he hecho Precisamente Y Espero que mi equipo Vale Espero que mi equipo Defienda la zona de atrás Yo me controlo Yo controlo patio Yo controlo toro Y yo controlo absolutamente Completamente La bomba de piano Y La zona de futbolín Así que chavales Confío en mi equipo Confío En mi equipo La verdad Va para el canal No Hombre Que Que te piensas brother Que te piensas brother Tu que crees Vale perfecto Vamos al lío Ya va Vamos que esto se gana Confío plenamente En mi equipo Al lío Uh mira Sé que me puedo subir aquí Pues perfecto colega Me viene de perlas Me viene de perlas Como un completo orangután La verdad No De hecho No Ahí no vamos a hacerle forzar Porque ahí no va a jugar nadie En principio Y eso Nos podría joder Bastante Vamos a hacerle forzar aquí Vale Porque se nos pueden colar por patio Y abrir aquí Me jodería bastante Perfecto Vale De hecho podríamos hacer Spawn pick Chavales Nos la jugamos Spawn pick Es un spawn pick muy light También te digo Es un spawn pick bastante Bastante light La verdad Es simplemente Esperar a que me pusiera En esta zona de aquí Y yo pegarle la hostia de su vida Vale Ok Vale Nos vamos Nos vamos y nos quedamos aquí Vale Tenemos cámara Me gusta Vamos a jugar tranquilos amigos Porque esto lo tenemos Vale Ya tengo una persona Aquí Así que esperamos A que me suma Y le pegamos la hostia Un poco de mal Si ese prefer Me hace pupa Vale Tranquilo Va Piqueame todo lo que tú quieras Vale Saca medio para el otro sitio Hostia Vale ¡Bueno! ¡Bueno! Vale ¡No! ¡La tengo en fiesta! ¿Qué hacen fiesta, brother? ¿Qué hacen fiesta? La tienen, eh La tenéis, eh No me ha entrado la ES, eh La tenéis, eh Toro 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 La tenéis La tenéis, brother Buen ángulo ese Me gusta Super tryhard La tienen, eh No me lo puedo creer Que esto, vamos Como lo pierda Yo me cago en mi santísima madre, eh La tenemos, eh Tenemos cámara blindada Si entra a punto Es nuestra Si entra a punto Es nuestra Amigos y amigas Lo tenemos, eh Amigos y amigas Lo tenemos, eh Vale Holograma Holograma Ese es holograma No importa Perfecto Holograma Holograma Holograma, amigo Holograma Bien Toro Toro Bueno Si señor Si señor Que bueno Chavales Vamos Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyarla con fuerte Like Si es así Tremenda partidaza Que nos acabamos De marcar 16 kills Que nos acabamos De hacer Va para el canal Si, amigo Bueno Vamos ahí Nos vemos En el próximo vídeo Chavales Siempre confiar Y siempre creer Que esto se puede remontar Nos vemos, gente Chao, chao Adiós, adiós